algo asi y ya lo se yo igual tengo el spotify en la play esta chido eh llevo 63 canciones tuya hasta cuando no manches cantino una pelotita mira hay que jugar franchi hay que jugar futbol que no tiene que matar porque nadie va a tocar a mi bebe voy a protegerte conmigo nadie va a tocar callate copyright que mata no 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 es copyright que copyright si que callate yo lo quiero grabar contigo perdoname ya 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 que asco que asco mas tarde que juegue con abraham voy a vengarme voy a vengarme de varias cosas voy a ir solo por el voy a matarlo una vez a pico voy a spamearle una vez y voy a hacer que me expulse el grupo una vez para que me expulse no manches voy a protegerte conmigo nadie va a tocarte porque tienes que matarme nunca nadie va a tocar a mi bebe un bebecito un bebecito tienes hijas estoy orgullosa de ti a comprar mi nombre mis puntos en arena mi esquina yo tengo tres mil Po camera 450 puntos en arena Mi nombre, mis puntos en arena Y el que me ayudó a fabricarse todas esas cosas que no tengo Sirve para ver a un niño, es muy inteligente ¿No es que eres buena gente? Sí, es muy inteligente el jugar arena Yo creo que es el copeta que marcajaste tú Si me arroba, fan, sí, juro que Y mira dónde estoy Yo desde la temporada 3 conozco a Evan No, de la 4, de la 4 Y yo desde la 7 conozco a... Gracias a mí, Carlos conoció a Evan Gracias a mí, Carlos conoció a Evan Ey, me estás mirando Repíteme una vez más lo que acabas de decirle Cállate, Big Button Voy a protegerte, conmigo nadie va a tocarte Porque tienen que matarte Nadie nunca va a tocar a mi bebé ¿Pas, me curas? Y justo una calamidad te da un feo en caso, ¿no? Uff, la traición Vete La de César Me gustaría tirarle un pescado A ver, voy a curar a Mateo, voy a hacer un trickshot para curar a Mateo, eh Yeah, otra pie, otra pie Ah, pinche block Mira, mira, mira esto, Mateo Mira, mira, mira esto, mira esto Ya, yo salto y te disparo Ah, no, 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 no Ya, déjame un drop Porque el primero que le dispara No, yo quiero el drop, yo quiero el drop Ya le disparé, ya le disparé, no, ya es mío Yo quiero el drop, yo quiero el drop, es mi drop, es mi drop No calles de que tú eres un robot Lo demás tú, tú, block, tienes una escarmítica Y tú, Mateo, eres un rato Yo siempre me robas el loot Vamos a ver que le toca Imagínate que le toca una pistolita Soy ya padre Que le toque una pistolita Un paraguas, un paraguas Que le toque una pistolita Un paraguas Que le toque una pistolita Que le toque una pistolita Que le toque una pistolita ¡Hala, Ingrid! Yo lo oro Ya no lo quiero Toma, yo quiero esto Hasta la próxima Que asco, Mateo Que asco me das tú Voy a ver el otro drop ¡Que asco! ¡Toma, que asco! ¡Tomen esto! Ayudito, vengan a la saltadera Vengan a la saltadera ¿Qué asco esta tira? ¡Ay, yo puse una, tontos! No, no la veo Ay, no importa, ¿qué pasó? ¡Otro rocket! ¡Que asco de juego! Hay gente ahí A la bestia Tengo más ping Que tu abuela Que toca la vuelta Oigan, aquí tengo algunos Voy contigo Le doy un frangazo Buena, buena, buena Tu cara está Porque lo tienes todo ¿Cómo no? ¿Quién tiene mis escudos para mí? Yo, 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 yo Tengo, yo tengo Yo tengo Toma Le doy Le doy poner la música Esa canción es Es un negro ¿Cómo no? Desearla Tú sabes Cómo te pienso Pienso, pienso Te saco bien Todo mi deseo Cuando te veo Tú eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco Le encontré melodía ¡Oh, 47 y 32 a 1! ¡Dale bala de fusil! ¡Dale bala de fusil! Tengo 70 Tengo poquitas Yo tengo 70 Vamos, gracias Vamos Vamos por ellas Vamos por ellas Tengo el último Más cuatro Y queda uno más Mateo, ¿cuánto fuera de fusil tienes? Tengo 180 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pégale fracas a los flores, no a mí! ¡Pégale fracas a los flores, no a mí! ¡No, qué asco! ¡Todo, todo, todo! ¡N49! Gracias ¡Ay, este tipo es rotativo! ¡Ay, no te hagas el pro! ¡Eh, no te hagas el pro, chaval! ¡Aquí yo mando! ¡Ah! ¡Mateo, Mateo! ¿Dónde? No me sé ¡Qué asco, cu, cu, cu! ¡Mateo! ¿Por qué me tapa? ¡Ve, mongolito! ¡Uy! ¿Dónde está mi loot? ¡Qué asco, Franchi! ¡Oh, una escopeta corredera! ¡Ja, ja! ¡Es caramelo! ¡Ay, no! ¡Pensé que tenía un pico! ¡No, me fue no derrumbar! ¡Oye! ¡Qué asco, Franchi! ¡No quieren balas! ¡Tenía un millón de mats! ¡Ah! ¡Ayude! ¡Ven, toma! ¡Ay, no manches! ¡Qué asco! ¡Ven, Mateo! ¡Tengo un grito! ¡Mi loot vale oro, porfa! ¡Mi loot vale oro! ¡Mi loot vale oro! ¡No, no vale oro! ¡No vale oro! ¡Vale, pavo! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Vale, pupo! ¡No, no puedo curarte! ¡Yo lo mato! ¡No, ma, que tienes! ¡No, está blanco! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! ¡Ve, reírte así, niño! ¡Mateo, cubre! ¡Ya, ya, ya, cubre! este mateo que mateo cubra y todo 3, 2, 1 ya yo cubrí, ya cubrí voy, cúbrame Franchi, toma porque es que soy bueno, toma gracias no, pensé que me ibas a dar una corredera pero no, no importa es que la táctica no me gusta yo la amo, si quieres la intercambiamos en serio? no, no, no ossing geografía Mateo, 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 toma yo prefiero esto IST挑erme de la comunidad tíete con esa portuguesa Mateo te dé la intercambio o por la que tienes no, tengo una corredera de legendario entonces, para qué dices? es que la amas, tonto porque yo pensé a ser una legendaria es que este niño es tonto Es que esto es tonto No, que pegas poquito siempre ¿900? Anda a pelear si eres hombre Anda a pelear, anda a pelear si eres hombre Toma, toma, les dejo provisiones, hijos Anda a pelear si eres hombre La guerra de espalda Lo vamos a recordar como él ¿Qué haces? No piques No Le pegue a uno, le pegue a uno, 110 No, 115 Lárgate de aquí No, cúrame, cúrame cuando me bajen vida Tengo ya un padeo Me da match, me da match ¿Qué es jugar nada de match a ti? No tengo nada Toma, ¿quién quiere match? No, 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 yo no tengo nada Yo tengo 999 de madera con 999 de madera Yo no tengo nada Blox, dame más Voy a poner una saltadera, prepárense Vamos a estar un ratito en zona A ver, cuidado, espérense, espérense, espérense A lo que faltan 3 segundos Faltan 3 segundos Uno ¡Yolo! ¡Ya, guerra! Por esparta ¡Oh, maté a uno! Maté a uno, maté a uno Es el tipo que lo había mojado vida A la vez que esas tapas tienen ahí, me voy a decir ¡Muerto, muerto, muerto! Uf, qué buena jugada Unas car Buenísima ¿Quién tiene unas copetas legendas? Una corredera, porfa Ey, aquí está el último Buenísima Oye, tonto, dame una corredera Dame la corredera, porfa No, güey, casi me pego ¡Qué tonto! Hay que hacer el combo Hay que hacer el combo fusil con bazooka, ¿ya? Yo estoy en un arbolito Por algo me mandan tan tan Si se atreven a destruir el árbol Me mejor voy a la partida ¡Ah, me caí! ¡A la carga! A la carga ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Segundo dictario de la cifra y la mía! ¡Buenos! ¡Te gustó la recopilación!